Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Siguen con las campañas de vacunación en las diferentes instituciones educativas del departamento de Itapúa y en especial en la ciudad de Encarnación. Estamos recorriendo nuevamente esta es la segunda semana en las escuelas. Estamos en todas las escuelas que hemos detectado que a los niños les falta sobre todo su vacuna contra el sarampión. Encontramos padres todavía que no quieren ni siquiera que la vacuna contra el sarampión le apliquemos a su hijo, siendo que es un derecho. Entonces tendremos que ver otras instancias para recurrir, porque si tenemos un brote de sarampión, ¿a quién le vamos a culpar? Ahora, siendo de que tenemos la herramienta para prevenir y los niños son nuestra principal preocupación. Entonces, por eso estamos visitando las escuelas. Necesitamos que los padres tomen confianza de la vacuna, que se acuerden cuando eran pequeños que ellos recibieron las vacunas, que sus hijos también recibieron las vacunas. Y gracias a Dios estamos todos bien. La vacuna es segura, salvan vidas. Entonces vamos a seguir con esta campaña. Inclusive este sábado tenemos previsto un día de intensificación en todos los servicios de salud, como para poder llegar a más familias y sobre todo concienciar de la importancia de la vacuna. Aún tenemos vacuna contra la influenza. Estamos teniendo la vacuna COVID también, la Pfizer, la CoronaVac, ahora llegó a AstraZeneca. Y también tenemos todas las otras del programa regular que está disponible para la población y de esa manera prevenir las enfermedades. Tenemos todas las vacunas. Nosotros hemos, en la primera semana, visitado 61 escuelas a nivel departamental, de los cuales 293 niños se han inmunizado con la SPR. Teníamos pensado vacunar muchos más, pero un obstáculo, lastimosamente, son los padres. Lastimosamente porque los padres son los antivacunas, los niños no. Los niños tienen que estar protegidos, sobre todo de este sarampión y la parálisis infantil. Así que esperemos que esta semana los padres tomen más conciencia de la importancia de la vacuna. Los vacunadores están en las diferentes instituciones educativas. Lo que preocupa a las autoridades sanitarias es el bajo porcentaje de niños que son vacunados, donde el impedimento son sus propios padres.